Hola, ¿qué tal? Yo soy la nutríloga Violeta Taboada. Estamos aquí en la Feria de la Salud. Estamos como Esbel Time. Los invitamos a que vengan a visitarnos. Estamos atendiendo pacientes que quisieran conocer su peso ideal, que quisieran bajar de peso. Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas para que vengan y conozcan el plan alimenticio que necesitan para su vida y mejorar su salud. Los esperamos y si quieren más información en nuestras redes sociales Nutrióloga Violeta Taboada en Facebook y en Instagram nutrióloga.violeta taboada. Los esperamos aquí.